Comenzó el verano y después de una Navidad ultra calurosa con temperaturas que nos hicieron pensar más en una piscina que en tomarnos una tacita de café, se prevé que esta dinámica siga por los siguientes meses. Entonces, ¿cómo nos podremos reguardar de este calor tan sofocante? Tomar mucho líquido y bloqueador. Agüita y hidratarse harto, chorcito, gorrito. Yo creo que lo más importante es un bloqueador solar, andar con ropa ligera. Bueno, el concepto fundamental tiene que ver con la prehidratación, el intentar no llegar en algún momento de exposición al calor a tener que llegar a tener que hidratarse en ese momento cuando uno tiene la sensación de sed. O sea, el ideal es estar preparado, la hidratación diaria, constante, permanente durante el día, lleva a tener un efecto protectivo y que no tener que llegar a tener que sentir los efectos nocivos del calor. La hidratación preventiva es la clave. No esperar a que el calor te golpee. ¿Te gusta hacer ejercicio? Te recomendamos no realizarlo en los horarios pic de calor entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, ya que el cuerpo pierde casi un litro de sudoración por realizar esta actividad. Y no olvidar también que no solo también está el tema de la hidratación, sino que el tema de la proyección de los rayos solares y la exposición directa a través del uso de ropa adecuada y de los filtros solares a través de crema. Pero las mujeres somos expertas en morir con las altas temperaturas, pero también dicen que una mujer preparada vale por dos. Así que si quieres y tienes que salir de tu casa, lo mejor es tener tu propio kit anticalor. Te lo mostraremos. Primero, siempre agua. Nada de bebidas, solo agua. Segundo, un bello sombrero. Es una idea chica y te mantendrá segura de los rayos UV. Luego, unas gafas de sol muy top para combinar con toda tu tenida. Y por último, simple. Un elástico para tomar tu cabello cuando comience el calor intenso. Junto a eso, te recomendamos vestir con tonos claros para que no guarden el calor. Pero la piel, por supuesto, que la debes cuidar y proteger. Es usar ropa liviana de colores que, por ejemplo, rebote la luz del sol, ropa clara, corta. Y bueno, igual hay una variedad importante de ropa que ahora es bastante eficiente, en que permite la respiración, el sudor, un intercambio con el ambiente un poco más óptimo y de mejor eficiencia. ¿Y tú? ¿Cómo te cuidas para soportar esta ola de calor? Agüita nomás. Pura agüita. Y roqueador. ¿Y el gorrito que te ocupan ahora? El gorrito también es bueno. Idealmente unas buenas gafas, idealmente, porque yo que sufro con problemas de vista y todo, es imposible andar silente. Lo básico, tomar agua y bloqueador solar. Bloqueador, tratar de no salir como muy temprano en la mañana, porque es donde más va a pegarse y en la tarde igual. Recuerda, y ante todo, evitar los lugares aglomerados. Las horas peak entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde en sitios expuestos al sol. Y aunque sea majadero y reiterativo, hidratación con agua serán tus armas para combatir este infernal calor.